Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Vamos a seguir con la comparativa de plataformas para ver en qué lugar nos están rindiendo más los Cakes. ¿Y para qué hacemos esto? Para tener una idea de dónde podríamos estar maximizando nuestras ganancias en este momento. No quiere decir que con Pancake estemos ganando poco, pero hay estrategias que si nosotros tenemos un capital un poco más modesto, podemos hacerlo rendir un poco más en otra plataforma. Así que hoy vamos a ver la comparativa entre Pancake Bunny y Value DeFi. Al igual que el video versus anterior que hicimos entre Pancake Swap y Pancake Bunny, vamos a hacer lo mismo entre estas dos plataformas. A diferencia de antes, en lugar de hacerlo con 50 Cakes, lo voy a hacer con 51, ya que tengo 102 Cakes producto de las ganancias del video anterior, esos dos Cakes. Así que voy a aprovechar y voy a hacer con 51. En primer lugar, vamos a ir acá a donde está Value DeFi. Vamos a poner Aprobar Cake. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver cuánto nos está cobrando. Vamos a anotar, yo estoy tomando nota, 0.13 centavos. Confirmamos, confirmamos y listo. Ahí ya va a terminar de aprobar el Cake y vamos a proceder a depositar los 51 Cakes correspondientes a Value DeFi. Entonces vamos a esperar que termine de aprobarse el contrato. Vamos poniendo la cantidad mientras ahí, ahí está el contrato aprobado con las 38 transacciones confirmadas. Ponemos 51 y depositar eStake. Hacemos clic directamente acá. Depositamos eStake, aguardando confirmación. Me va a salir, vamos a anotar enseguida, 0.003301. Eso es en BNB. Recuerden que eso es en BNB. Vamos a copiar, confirmamos. Y enseguida vamos al conversor para ver cuánto nos está costando eso en estos momentos. Vamos a poner acá BNB. Pegamos el importe y son 1 dólar con 61. Como pueden ver los fees son bastante más elevados que en Pancake. Aprobs shares. También tenemos que aprobar, hay otra transacción más de 0.13. Vamos a anotarla también, 0.13. Estos son todos valores en dólares, obviamente, no en BNB. Listo. Ya estaríamos, supongo que sí, que ya estaríamos con nuestros Cakes en share. Ahí tengo que un share es igual a 1.1983 Cakes. Y que bueno, dice que nos está rindiendo un API de 293,1%. Bueno, vamos a ver si eso es real, si realmente nos va a rendir eso en el periodo de tiempo que lo vayamos a hacer. Dice que diariamente es más o menos un 0.46. Ahora sí, vamos a BANI, que ellos se hacen llamar el optimizador número 1. Vamos a ver si eso es cierto. Dice que nos está dando un 266%. A primera vista nos da más el anterior. ¿Qué va a pasar? Acá, como yo ya hice con Cake, cuando hice con Cake, el video con Cake, con los valores anteriores, ya probé los Cake para poder trabajar en BANI. Entonces no voy a tener que pagar de vuelta esas comisiones. Pero recordemos, era 0.24 por aprobar el contrato. Y después teníamos que eran 0.02001. 0.02001. Que eso era el segundo contrato que firmamos. En este caso está en 0.98. Vamos a anotarlo para tener en cuenta también a la hora después de sacar nuestros cálculos. Entonces vamos a poner los 51 Cake. Depositamos. Ven, ahora el costo de depósito es más bajo. Miren, está bueno. Es más bajo que antes. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ver qué costo tenemos. Tenemos un costo de 83,54 centavos. Entonces vamos... Uy, perdón, no aprobé la transacción. Confirmamos. Esperamos que se apruebe. Y listo. Ya tendría que estar generándonos nuestro pool. Recuerden que acá no tuvimos que aprobar el contrato. Porque lo habíamos hecho ya en el anterior video. Que tenía un costo de 24 centavos. Más estos 0.98 que nos cobró para firmar el contrato de empezar a minar. Así que, bueno, voy a dejar correr unos días. Hoy es 25 del 4. Posiblemente el día 30 o el 1 de mayo. Ya voy a ver qué día. Vamos a estar viendo la resolución de este nuevo desafío entre dos plataformas con la moneda Cake. Y bien, ya pasó el periodo de tres días de penalización que tenemos en Bani para poder hacer los retiros. Así que vamos a hacer los cálculos del desafío del día de hoy. Vamos a poner entonces a anotar cuál es el profit que obtuvimos en Cake. Tenemos 0.3088. Vamos a ir a nuestra planilla. Entonces en Cake obtuvimos... Bueno, no me anotó ahí con color. Vamos a ponerle color. Ahí está. Después yo voy a arreglar todo para que queden bien puestos todos los cálculos. Y tenemos esta cantidad de Bani. Lo vamos a copiar. Ahora vamos a dejar porque en total vamos a hacer el swap después. Entonces ahora vamos acá a Withdraw. A retirar, perdón, porque me gastan si no después por el inglés. Retiramos. Ponemos Exit. Reclamamos y retiramos. Entonces le damos acá. Nos va a saltar el contrato. Vamos a ver qué valor tiene este contrato. Recuerden que estamos comparando todos los costos que tenemos. Me parece que hay una clara ganadora nuevamente en este desafío. Vamos a ver. Son 4 dólares con 35. Al precio del día de hoy. El retiro acá en... El retiro y el reclamo. Las dos cosas juntas. Entonces vamos a aceptar. Confirmamos. Esperamos que pase un ratito. Yo obviamente esto lo hago, los reclamos, porque hicimos con una cantidad interesante. Por lo que las ganancias van a superar a los gastos. Pero obviamente es conveniente dejarlo durante mucho más tiempo. Entonces teníamos que gastamos 4 dólares con 35. Vamos a copiarlo. Vamos a venir acá. Ahora en retiro gastamos 4 dólares con 35. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer el swap de lo que teníamos en Bani a Cake. Entonces vamos a Bani. Vamos acá al zap. Elegimos nuestros Bani. Ponemos el máximo que tenemos y lo vamos a suapear a Cake. Esto no lo voy a tener en cuenta. A probar estos Bani porque es la primera vez. No vamos a tener más. Vamos a tomarlos a estos Fee también porque no los habíamos hecho antes. Tenemos 0,21 para probar. Si ustedes fueran la primera vez que lo hacen, la aprobación del swap sale 0,21. Nos va a dar 0,5378 Cake. Vamos a copiar esto también para tener en cuenta a la hora de sacar los cálculos. Nos da casi 0,8 Cake que ganamos en esta inversión. Entonces volvemos acá. Vamos a probar el Bani. Ya lo aprobamos. Vamos a esperar acá que MetaMask confirme. Bueno, estuve teniendo algunos problemitas de conexión. Ahora sí vamos a probar el zap. Vamos a pasar nuestro balance de Bani a Cake. Damos clic acá en zap. Nos salta nuevamente la ventanita. Y vamos a copiar esto que es el importe que nos cuesta hacer el zap. Confirmamos. Y vamos a ir al conversor para ver cuánto nos costó el zap. El zap nos costó 1,08. Entonces vamos acá. Vamos a anotar que un dólar con 0,08 nos costó el zap. Acá estamos calculando todos los costos que tenemos dentro de Bani. ¿Qué más? ¿Tenemos algún costo más? No. Ya terminamos todo lo que es Bani. Ya desarmamos el pool. Ya reclamamos nuestros Cakes. Ahora vamos a hacer lo mismo en Valuedify. En Valuedify habíamos puesto 51 Cake para poner a trabajar. Esto va haciendo la reinversión. Y ahora vamos a sacar nuestro capital acá invertido. Entonces ponemos retirar. Vamos a poner el máximo. Ven. Nos dice que vamos a retirar 51,53 Cakes. O sea, si nosotros habíamos hecho una inversión de 51 Cake. Obtuvimos 53,57. Vamos a copiar esto. Vamos a poner acá que obtuvimos esa cantidad de Cake. para después hacer todos los cálculos pasándoselo bien en limpio. Entonces volvemos acá. Le ponemos a retirar y sacar del Stake. Vamos a esperar la confirmación. Acá está el valor del retiro. Bastante más barato que lo que pagamos hace un rato en Bani. Confirmamos. Y listo. Ya vamos a tener de vuelta nuestros Cakes dentro de la plataforma. Bueno, el costo total fue de 1,16. Vamos a poner acá 1,16. Que costó el retiro de la plataforma. Y no tenemos que hacer ningún swap ni nada. Porque ya lo tenemos hecho directamente. O sea, nosotros depositamos Cake y sacamos Cake. No es que sacamos dos monedas. Y bien amigos, como ya se podía ir viendo en el desarrollo del video. Obviamente las ganancias en Bani son mucho más. Se nota la diferencia en tan solo 3 días. Imagínense que ustedes en un periodo más largo de tiempo lo hacen. Más es la diferencia. Porque estas comisiones van a ser siempre lo mismo. Obviamente esto está hecho con importes altos. Porque si no, no podría obtener rentabilidad en tan solo 3 días. ¿Y qué me dio? Me dio que Bani tiene en total de gastos para poder hacer funcionar nuestro pool ahí. 6 dólares con 86. ¿Qué obtuvimos con eso? Obtuvimos en total 0,30 Cakes por el pool de Cake. Más 0,53 cuando hicimos el swap con los Bani. Recuerden que es muy importante también el precio actual que tiene Bani. Y que eso ayuda a que estas ganancias sean mayores. ¿Qué más nos dice la tablita que hicimos? Bueno, al precio actual de Cake de 35,80. Son aproximadamente 0,84 Cakes. Un valor de 30 dólares. Si le restamos los 6 dólares que gastamos para hacer los contratos y todas las cosas. Tenemos un neto de ganancia de 23,45 dólares. Por el contrario, en Value DeFi tenemos el contrato. Aprobar el contrato. Un contrato 2. No sabemos bien qué nos saltó ahí. Que nos pidió firmar otro contrato. La comisión de retiro nos da un total de costos de 3 dólares con 0,03. Obtuvimos de ganancias 0,53 Cakes. 0,53 Cakes más o menos. Al valor actual de Cake eso nos representa unos 19 dólares con 17. Si tenemos en cuenta los gastos que tuvimos para hacer todos los traspasos y las cosas. Nos queda un neto de 16,50. Entonces vemos que la diferencia es otra vez ganador Bunny y que sigue siendo nuestra plataforma predilecta para apostar nuestros Cakes. Estamos hablando pura y exclusivamente de hacer staking de Cake. No estamos hablando de farming ni de nada de eso. Del staking de Cake. Así que por ahora siguen pasando perdedores al lado de Pancake Bunny. Como siempre cuando terminamos los videos los invito a darle like al video. A suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que sacamos videos nuevos. También los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Dinero por Internet OK. En nuestra cuenta de Twitter como Escuela Crypto OK. Y en Odyssey en Dinero por Internet. También tenemos un grupo de Telegram y todas esas cosas que les estoy comentando las pueden encontrar en la descripción del video en el árbol de links. Ahí tienen todos los links a todas las redes sociales y todos los lugares donde nos pueden encontrar. Espero que hayan disfrutado este video de esta comparación. Si quieren que hagamos alguna otra comparación entre plataformas me dejan en los comentarios de abajo. Y con tiempo vamos a ir haciéndolos. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Chau.